Hola Mario Mactas, ¿cómo están? Momentos para Ecomedios, un gusto. Sobre todo en las ciudades grandes de la Argentina, bueno, ya ni ni hablar, se han puesto de moda dos razas de perros aparentemente antagónicas, por lo menos desde el punto de vista morfológico, son muy distintos de aspecto, el canish toy, chiquito, lanudo, el canish chiquito, pequeñín, y el pitbull terrier, que está fabricado, porque en realidad los perros no nacieron de la selva, de la noche, de los tiempos, nacieron por obra de unas cruzas y de unas combinaciones genéticas, los pitbull terrier y adyacencias, hay algunas mezclas también, se crearon para pelear entre perros, el horrible juego que sacude mucho dinero, entre peleas, son a muerte, los pitbulls son pequeños, medianos, más chicos que un boxer, pero tienen la mandíbula de un tiburón y están creados genéticamente, son inventos para pelear entre perros, la mordida de un pitbull terrier con sus colmillos particulares, de esas y curvos, traban al morder y no sueltan, y además son resistentes al dolor, siguen, siguen, es imposible separarlos hasta que uno de los dos muera. Es horrible. Los canish toys, como cualquier canish con origen en una raza también creada para la caza, son bravos, chiquitos y bravos, y desafientes, es decir, son muy territoriales, un macho de canish toy se enfrenta resueltamente a cualquier otro perro y a alguna persona incluso si ha tenido una desafortunada idea de sentarse en el sillón donde duerme él, te gruña y te puede morder. En otras palabras, la relación entre las personas y los perros, que me niego a llamar mascotas, entre nosotros, está equivocada. Sostener que un pitbull terrier no es agresivo ni peligroso, sino que es perfectamente posible dulcificarlo con un buen trato. Por supuesto que es mejor que ponerlo agresivo y demás, desde luego, sí, pero en cualquier momento se dispara la térmica. Yo no dejaría un niño un niño de un año, dos años, solo, con un pitbull terrier. Nunca, jamás. Y tal vez, ni siquiera con un canish toy, el enano agresivo. ¿Por qué? Porque no somos nosotros de una manera cursi y absurda quienes los van a conducir en la vida. Es un mandato genético. Y durante mucho tiempo puede estar tranquilo, tranquilos, en su rinconcito y demás y un buen día mata.